El sueño europeo. El sueño de muchas personas deseando una vida mejor y llena de oportunidades. Para muchas personas del mundo y sobre todo africanos, es la puerta al cielo, el lugar que cambiará por completo sus vidas. Bueno chicos y chicas, en este vídeo exploramos España, formalmente Reino de España. Es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Su territorio con capital en Madrid está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y dos ciudades autónomas. Si bien en un reciente estudio publicado por Oberaxe, en España viven entre 700 a 1.300.000 personas africanas y afrodescendientes. Y según algunos balances del Ministerio del Interior recogido por el EP, un total de 24.898 inmigrantes ilegales llegan a España anualmente, esperando tener una vida diferente, y muchos pierden sus vidas en el intento. Otros tienen suerte y empiezan una gran aventura. Bueno chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Sabéis quién es y si no lo sabéis soy yo, Max Bodipo, la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. Hoy os muestro cómo es España desde mis cámaras. Empecemos con el vídeo. Mi aventura empieza en Alicante, que es donde se hospeda el familiar con quien me iba a acomodar durante el tiempo que iba a estar en España. Hola chicos y chicas, sabéis quién soy y si no lo sabéis, soy la top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial, Max Bodipo. Estamos en el recorrido en Alicante. Como dato curioso os quiero decir que Alicante, pese a todo lo que esperáis de Europa, es una de las ciudades más guagas, guagans, como dice mi madre, de Europa. Mira, empecemos desde aquí. Ni más ni menos. Un medicamento que no se sabe ni de quién es. Si viene a un niño y lo toma de caramelo, latas de cerveza por todas partes, grafitis, ni digamos. Pero eso no es nada. Vamos, hacia el centro. Inclusive, ni el centro se salva de la guardia de los Alicante. Alicante, oficialmente en Valenciano, Alacán, es una ciudad y un municipio de España, capital de la provincia homónima en la comunidad valenciana, ciudad portuaria. Está situada en la costa mediterránea, con 349.282 habitantes. Es el segundo municipio más poblado de la comunidad autónoma y el décimo del país. Chicos y chicas, miren lo que tengo detrás de mí. Las obras maestras de Alicante. Es que yo pensaba que eso solo ocurría en Guinea Ecuatorial. Es muy común ver grafitis por todas las paredes de Guinea Ecuatorial. Pero en España, Alicante y que dibujen estas cosas. Bueno, yo flipo. Visitamos varios puntos turísticos, como el barrio Santa Cruz, que emana vida, cultura y tradición. De hecho, si un viajero quiere entender lo que es la capital de la costa blanca, su historia, su cultura y su gente, debe explorar a fondo este lugar tan encantador. Hola chicos, nos encontramos en el barrio Santa Cruz, uno de los barrios más famosos de Alicante, parada imprescindible. Tanto así que muchas veces los vecinos han realizado protestas en contra de los turistas, porque muchas veces llegan a tempranas horas de la mañana mientras ellos duermen y el ruido les molesta. Así que vamos a intentar disfrutar del barrio, pero sí molesta a los vecinos. Una curiosidad de este barrio es que cada casa tiene el nombre del dueño o el nombre que el dueño le pone a la casa. Esta es la casa Kun Terin Kun. Muy difícil de pronunciar, creo que es Valencia, pero yo la llamo Casa de Pipi Lanzo. Casa de Pipi Lanzo. Fíjense, muy creativos. Formado por un laberinto de calles estrechas y empinadas, a las que se asoman bajas casas de fachadas encaladas y ventanas, puertas y balcones adornados por coloridas flores, cenefas, dinteles y cerámicas. Este barrio icónico responde a esta premisa de haber sido el antiguo embrión de la urbe. Bueno chicos, aquí nos encontramos en la entrada del barrio Santa Cruz. Podemos ver las iglesias caracterizadas por las cúpulas y allá a lo lejos el hotel Soltó, de los más altos de Alicante. Los vecinos realmente realizan una labor de limpieza y mantenimiento del barrio excepcional. Mantienen las plantas y los colores del barrio, para que mantenga su encanto. Buenos días. Martín, Marcos, Edu. Ah, ese es un minero también. No sé, la verdad. Aquí viven Ángel, Yoli, Joel, Moisés Jr. y Amiga. Mira, Mario Bros, Elsa. Esta es una de las casitas que empiezan con el color azul. Y a lo lejos vemos el castillo de Santa Bárbara. Podríamos subir o bajar, pero la verdad, vamos a intentar evitar las escaleras. Después de visitar el famoso barrio, seguimos nuestro recorrido caminando por el centro y dimos con la Plaza de los Toros. Está situada en la Plaza de España. Alberga el Museo Taurino de Alicante. Construida en 1847 por el arquitecto alicantino Emilio Jover. Tuvo que ser completamente reformada en 1884 debido a su grave deterioro. Su segundo arquitecto, José Guardiola, se hizo cargo de este importante proyecto y añadió una segunda planta con escaleras y accesos contiguos independientes. Durante el verano, cuando hace mucho calor, los niños y sus familias vienen aquí y se bañan. Está perfectamente permitido. Si sentimos calor, nos tumbamos ahí. Vamos a leer lo que pone en este monumento. Dice, este grupo escultórico de encierro, esa es la palabra correcta, no corridas de todos, encierros, del que el autor, artista Nacho Martín fue inaugurado el 12 de diciembre del año 2002. Madre mía, es mayor que yo. Del ayuntamiento de Alicante, bla, 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 bla. Amigo, estoy grabando. Bueno chicos, os presentamos el hospital universitario de... Bueno chicos, aquí nos encontramos el hospital universitario de Alicante. Como podéis ver, es un hospital público. Sin embargo, aquí, aquel que no tiene seguro, muy difícil que le atiendan. O una tarjeta sanitaria de la seguridad social. Si quieres que te atiendan y no tienes nada de eso, hay emergencias. Pero tendrás que estar mucho tiempo. El hospital dispone de varias plantas. Medicina general, urgencias y tratamientos especiales. Más adelante veremos los tratamientos especiales. Es un hospital muy grande. Recorre toda la acera. Más adelante os enseñaré hasta dónde acaba. Sigámonos. Sigámonos. Entonces, botellas rotas, vienen los perros a pasear. Y sus patas están en peligro porque cuando hacen botellones... No hace falta que os digan mucho, ya sabéis lo que son botellones. Pero bueno, a pesar de esto, la ciudad se mantiene bonita. Si puedes evitar mirar hacia el suelo, bien. Pero si no, es la realidad de Europa. Corten. Visitamos unos cuantos centros comerciales. Y mi favorito, mi favorito fue... La verdad es que no puedo decir por qué no tengo favorito. Me gustaron y me gustan todos los que vi. Visitamos varios pueblos que a día de hoy son denominados ciudades. Empecemos con Elche, que es una ciudad y un municipio situado en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana. Capital del Bajo, Vinalopo. Ok, estamos aquí en la plaza de La Llosa, se llama La Llosa, está en valenciano. Y es una plaza donde puedes encontrar biblioteca, sitio para jugar, hay una zona como de una sala de teatro, sala de estudio, hay biblioteca. Y bueno, para los estudiantes que no tienen lugar para estudiar en su casa o necesitan tranquilidad, les recomiendo que vengan aquí. Y para ligar. El municipio cuenta con 238.293 habitantes. De esta forma, es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Alicante y la tercera de la comunidad valenciana. Esta es la avenida más importante de Elche, la que queríamos ser la avenida principal, se llama Avenida de la Libertad. Se sale desde al principio hasta al final de Elche. Ok. Es cierto, es que no lo sé. No se puede, es la verdad que no se nada más. Yo no sé ni una parte. No se puede vivir. No se puede vivir. Elche. Estamos descubriendo en Elche. Una ciudad secada. En Alicante. Espero que os guste. Esta es la parte, como he dicho anteriormente, administrativa. Pero también es el campus de la gama de sociales. Que es Relaciones Laborales y Resurcios Humanos, Economía, DAD. que es Derecho con Administración y Dirección de Empresas y Estadística Empresarial. Entonces, no os quedéis sin plaza. Venid a Elche. Vámonos. Estamos en el Parque Municipal de Elche, llamado de manera un poco más callejero, de casa, el Parque de los Patos. Vamos, ven a ver a los patos. Este es así, si yo soy yo. Aquí te doy. Estamos aquí en un bazar por el centro de Elche. En el bazar por encontrar de todo, tanto cosas para picar, alcohol y un montón de cosas. Mira lo que me encontré en tu pared, no es la muerte. ¡Omai, contá! No, 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 chicos. Eso es legendario. Es súper legendario. Melie, es verdad. Te lo te dije en el aYE. Yo, yo no puedo decirte como aquí es una говорю. Menicomware a lo que vamos a hablar de picarme. No pongas mi nombre. Chicos y chicas, estamos en Villajoyosa. Nuestro siguiente destino fue Villajoyosa, que significa la ciudad alegre. Es una ciudad costera y municipio en el sur de la Comunidad Valenciana, junto al Mar Mediterráneo. Es la capital histórica y administrativa del Condado de Marina Baeza. Dato curioso chicos y chicas, desafortunadamente nos estamos dando cuenta que hay muy pocas personas en esta zona de este pueblo. Casi todas las tiendas están cerradas, hay muy poca actividad aquí. Se pueden incluso contar a las personas que se ven a diario. Me recuerda muchísimo al país del que vengo, porque por lo general puedes contar a los gatos y es lo mismo aquí. Pero es un lugar bastante bonito, como pueden ver. Hay mucho que apreciar. Y me gusta, creo que lo vamos a pasar chachi. Solo que me da penita que no haya gente, que no haya mucha gente. La verdad, al final el éxodo rural es real y pasa en todas partes del mundo. Chicos y chicas, miren qué vistas tengo detrás de mí. Oh my goodness, es súper lindo. La playa, una de las playas más hermosas que he visto, de verdad. Las vistas son tan bonitas y se aprecia, se aprecia mucho. No sé si lo vais a poder distinguir con la cámara, pero wow. Es bestial, es bonito, me encanta. Hasta creo que esta zona es una de las partes más bonitas que he visto de la provincia de Alicante desde que estoy aquí. A decir verdad, me gusta, me gusta. Mira las aguas cristalinas, azules, limpias. Uh, qué bonito. Para ser un día que ha llovido tanto en la mañana, hay bastante gente. Y mira que el pueblo en sí estaba solitario. Pero ahora estamos en la playa y nos encontramos con muchas personas tomando el sol, disfrutando de las vistas. Y la verdad es que es muy bonito. Y nos encontramos en el puerto de Viajusa, en el club náutico. Debo decir que si habéis visto la serie H2O, Sirenas de Mako, este lugar me recuerda muchísimo a esta serie. Es porque lo rodaron en un sitio así, en una costa. Y honestamente, todo lo que es esta costa, este puerto, esta zona, da esas vibras de H2O. Hasta ya me estoy sintiendo como sirena. Vale la pena visitar esta zona de Alicante. Vale muchísimo la pena. Les animo a que lo visitéis. El último destino que visitamos en la provincia de Alicante, fue una ciudad llamada Altea. Es un municipio ubicado en la comunidad valenciana, en la sección de la costa mediterránea llamada Costa Blanca. En la actualidad, la economía de Altea se basa en el turismo, que comenzó a crecer en la década de los 50, debido a su buen clima. Las playas y las calles laberintinas con frentes encalados que caracterizan a la ciudad. Hola chicas y chicos, estamos en Altea. Bienvenidos. Pues nada, ahora mismo estamos en la playa. Como verán, está cubierto de piedras por esta zona y que el lugar es magnífico, bonito, tranquilo. Pues vamos, hemos subido al pico, unas casas preciosas y el entorno es muy, muy agradable. Os lo recomiendo a un 10 por 10. Continuamos con nuestra exploración por el centro de Alicante. Caminamos en la explanada del puerto y decidimos usar una de las barcas turísticas. La experiencia es muy buena y asequible. Es una de las actividades que recomiendo en su totalidad. Nos dirigimos hacia el Hotel Grand Sol, que es el tercer edificio más alto de la ciudad. Se ha convertido junto con el Castillo de Santa Bárbara en un elemento característico del horizonte de la ciudad. Para concluir con nuestra visita por el centro, dimos con una tienda de juguetes de mayores, que para mí fue asombroso porque jamás había visto una así de grande, ni mucho menos había entrado en una. Hablemos de la vida nocturna durante mi tiempo en España. Fuimos a un concierto en la ciudad de Murcia. El concierto era de un cantante muy famoso que se hace llamar Alú. Es español y guineoecuatoriano. Os recomiendo que chequéis su canal de YouTube porque está molando ahora mismo. Este concierto se llevó a cabo en la ciudad de Murcia, en el edificio Odiseo, que es un imponente edificio que ha sido creado con el propósito de situarlo en el mapa gastronómico del Mediterráneo. ¡Hola! Estamos aquí. ¿Ya? Hemos venido a... Hemos venido... A visitarnos. No de su huertas. Bueno, estamos aquí en la noche murciana. Hemos venido a la discoteca. ¿Cómo se llama? Odus. Odus. Odiseo. Acompañarnos. Let's go. Estamos aquí con Roberto. 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 Vamos a salir en YouTube. Sí. A generar cómo está la cosa. ¡Ja, ja, ja! Repite, repite. ¡Ja, ja, ja! Adiós. 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 He de admitir que fue una noche algo loca y la verdad es que lo pasamos bastante bien. Le doy un 7 sobre 10. Para el cumpleaños de mi hermanita Rikako decidimos ir a los bolos. Fue mi primera experiencia, es súper divertido. Recomiendo a todas esas personas que no lo han probado que lo prueben. Sobre todo guineoecuatorianos porque no tenemos nada similar en Guinea Ecuatorial. Bueno, al pagar las veras, unas palabras. También visitamos un bar popular guineoecuatoriano en Alicante. La gente va durante las tardes a pasar el rato. Es un lugar chungo pero divertido. Y me encontré con el showman Berz Rodrigo y pusieron una de sus canciones en el local. Podéis chequear su canal de YouTube y darle un poco de amor. Nuestra siguiente movida nocturna fue en Elche. En el pub llamado El Ritual. La verdad es que este nombre me sorprendió. Me sorprendió bastante. ¿A qué es extraño? ¿Cómo pueden llamar un pub El Ritual? Bueno, pues se pinchaba música afro y decidimos pasar un rato allí. No fue lo que nos esperábamos pero la verdad es que lo pasamos bien. Le doy un 6 sobre 10. Exploremos los platos que degusté durante mi estancia. Lo que más me encantó de Alicante es su variedad gastronómica y el hecho de que hay restaurantes en todas las esquinas. Si eres un amante de la comida, Alicante definitivamente te gustará. Quedé con Félix, un suscriptor de YouTube y su amiga Enid. Pasamos dos encuentros agradables hablando de diversos temas. Me hicieron probar diferentes platos españoles y japoneses. Bueno chicos y chicas, estamos con el postre. ¡Galleta de chocolate! ¡Galleta de chocolate! Pues vamos a ver a qué sabe la galleta de chocolate. A la de una, a la de dos, a la de tres. ¿Está bueno? Es un 10, es un 10. Ok, chicos y chicas, estamos a punto de probar el famoso plato japonés Takoyaki. A ver qué tal sabe. A la de una, a la de dos, a la de tres. Es como una croqueta, ¿no? Sí. A la de tres. Y 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 a la de tres. Si yo bebí un sushi de un águi, que es anguila. Sabe dulce. Y bueno, tiene la gamba en tempura y una salsatería aquí por encima. A la de tres. executing. Y a la de tres. Y a la de tres. Sabe que es muy bien estable. TrITA por y una de tres. Puey. También probé comida china con Rikako y Edita. La comida no fue exactamente lo que nos esperábamos, pero estuvo bien. Le doy 6.5 sobre 10. Nos han servido nuestro primer plato. Bueno, es simplemente una tapa, un aperitivo, en lo que esperamos nuestra comida. Aquí tengo mi cóctel de gambas, como podéis ver. Vamos a darle un, vamos a probarlo. Tenemos aquí las gambas, fruta y no sé si es mostaza o una crema de gambas o algo así. Y también puedo ver algo de lechuga o repollo aquí abajo. No sé, a ver. Está bastante bien. Ahora nos va a decir felicidad. ¿Qué piensa de su esor? Esa es la de la china. De que seguí, ¿eh? Pues, con eso, con eso, con eso tenemos su impresión. Tenemos su impresión, no hace falta ni que nos diga, que nos indique palabras. Lo voy a enseñar el plato. Ya sacáis vuestras confusiones. ¿Qué estabas pensando cuando cogías una ensalada china? A ver. Está bien, está bien, está bien un poquito dulce. Y leo, diga, mozadela. No es jamón, ¿eh? Es mozadela. No me convence. Está agria. No me gustan, está agridulce. No me gustan las cosas agridulces. Estoy segura que a Sandra le habría gustado eso. A ella le gustan las cosas agridulces. Entonces, eso, esa ensalada es para gente que disfruta de los platos agridulces. Como nosotras no somos de agridulce. Pero está bien, está bien. Mira, es prácticamente todo lechuga. Dos lequitas de zanahoria y tal. Yo sé que los chinos comen mucha verdura, pero eso es la parte dura de la lechuga. Casi no hay verdura. ¿No lo ves? A ver, ¿qué es lo que me gusta? La lechuga está lista para comer. Es muy deliciosa. Magui. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Ya está concentrada al comer. Y aquí tenemos otro plato que son alitas de bozadas, ¿no? Chinas. ¿Qué tal? Esto sí, ¿no? Bravo. Se ve la mayonesa bien, pero parece que mayonesa no es de chinos. Excitante. Bravo, es riquísimo. La salsa también riquísima, solo que está muy dulce. Es salsa dulce, pero está muy rica. Me encanta. Bueno, choco va, las alitas de bozadas. Una de las mejores maneras de conocer y disfrutar de Alicante es visitar sus mercadillos. Allí encontraremos no solo productos de la tierra, sino que además los mercadillos también están para perdernos en ellos. En Alicante encontramos unos cuantos mercadillos. Visitamos uno de los mercadillos más populares de Alicante, que consta con 180 puestos. Allí se nos ofrece frutas, comidas, bolsos, ropas, gafas o artículos para el hogar. Hemos terminado por hoy en el mercadillo español, así que continuamos con el vlog. Bueno chicos y chicas, si habéis llegado hasta aquí, he de decir gracias. Dejen sus impresiones sobre este video en la sección de comentarios. Vamos a hablar de nuestro último destino durante nuestra trayectoria en España, que es Valencia, la capital de la provincia y comunidad autónoma del mismo nombre en España. Es el tercer municipio más poblado del país, con 876.093 habitantes dentro de la comuna. Se encuentra a orillas de Tulia, en la costa este de la península ibérica en el mar Mediterráneo. Bueno chicos y chicas, un dato curioso que probablemente no sea muy curioso para vosotros, es que las moscas aquí son insoportables, ¿vale? Hay demasiadas moscas. Yo pensaba que era algo típico de Alicante, pero ahora estamos en Valencia y hay moscas por todos lados. Pero bueno, me encanta, me está encantando este parque. Es de lo más bonito que he visto hasta ahora aquí en España, en los pocos lugares que he visitado. Y espero que os esté gustando también. Me encanta el entorno, es muy pacífico, muy bonito. Y nada, seguimos explorando. Chicos, con cuidado. Bueno, en Valencia muchas veces podemos encontrar a supuestos artistas haciendo sus veces. Ah, ese chaval grabando su video. Y la otra vez que vine, me encontré a un chico violinista, madre mía. Tocaba pero muy bien. Y resulta que muchas de sus canciones me las conocí, así que me quedé ahí. Y le di el 5 ojo que tenía. No sé ni por qué. Venga, vamos a ver la ciudad de las artes y las ciencias. Lo más famoso de Valencia. Si pones Valencia en el Google, lo primero que te sale es esto. Pues aquí hay una gran variedad de actividades. Normalmente suele haber gente con, no sé cómo se llaman realmente, pero son como una especie de bicicletas de agua. Pero hoy parece que no. Debe ser que hay algún efecto total porque por ahí hemos visto escenarios. Este lado es el de las artes. Y el otro lado es el de las ciencias. Está el océano gráfico, que también es de los más famosos de aquí. Para concluir, he de decir que Valencia es una ciudad espectacular. Debéis visitarlo. Desafortunadamente no tuve mucho tiempo para conocer lugares ahí porque estuve solo por un día. Pero bueno, esperamos que en el futuro podamos visitarlo y descubrir muchísimos más lugares para vosotros. Como dicen por ahí, todo principio tiene su fin. Y hemos llegado al final del video. Muchas gracias a todos los que me estáis apoyando de corazón. Gracias. Espero que las próximas vacaciones en España sean mejor que estas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.